En este video vamos a estar enfrentando a 5 kitsunes contra el rey del spam, ok, o sea la fruta leopardo Y voy a traer a uno de los mejores usuarios, o bueno, al mejor usuario del leopard, que es Scanor Que ahora mismo no está en el servidor, ahora se va a meter Pero bueno, vamos a estar enfrentando 5 kitsunes contra un leopardo Vamos a ver si la leopardo sigue siendo meta y top Y también, bueno, el usuario es bastante roto, así que va a estar complicada la cosa Voy a hacer yo y 4 suscriptores más, ok Ahí se metieron 2, bueno, ahí se metió Scanor, que Scanor está acá, ok Es el mejor usuario del leopard, miren, él tiene a la leopard y yo tengo a la do, ok Soy yo, bueno, era, porque ya no puedo, pero bueno, no importa eso Ya voy a volver, ya voy a mejorar, no hay nada que frena acá, nada frena, todo sigue Falta uno Creo que también voy a grabar yo, sí, sí Ah, sí, grabás, después pásame tú Dale, déjame abro, ves, rápido Falta, darwe Ah, no, ro, digo, ro, ro Dios mío Pues, ya estoy listo Ahí, listo Ahora, ahora, hago el montado, hago el montado y empezó Ya les dijiste que no vale el 4, ¿verdad? Eh, no, no vale, no vale Pero, dilo ahí en el, y dilo es que solo fruta Ok Ok Listo 1, 2, 3 Go Empezado, 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 empezado Amigo, acabo de ver Fui demasiado, fui demasiado de eso A ver quién gana Uh, 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 uh Uh, bueno, se expliqué la parte de si mueren no pueden volver Pero bueno Si mueren no pueden volver Listo, ahí está, ya le dije Guacho Estaba a punto de ser papeado Dejaron Hey, uno estaba destransformado Ah, se le ha habido la transformación Uno estaba destransformado Igual Y por cierto Escanor podrá usar el 4 Pues, aun si somos 5 kitsune Sí, me te dije que de la B4 Leopardo B4, ¿no? Sí Go Arrancó No, nada No, nada Me están dando de transformación No me dejaron hacer nada ¿Te moriste? Sí Ya se me había cargado la B4 Pero no me dejaron moverme para destransformarme Ah, empiezo con la B4 Sí, sí, sí Carate, carate Un, dos, tres Uh, uh, yo me alejo porque estoy re poca, veía, tema Uh, uh, uh ¿Qué? ¿Te moriste? No, no se Sí, no se puede, men Son demasiados Es muy difícil, ¿no? Bueno Ahora, ahora Que sea 4 kitsunes Contra 2 Leopards ahora Voy a poner Leopards Ah, mejor que la Leopards se la ponga a Darwin No, para el video Dale, pues Ahí te mando a Ali Bueno, me deja quitarle la Ali a Darwin Hay uno que no me deja sacarlo Ahí está Ya, ya, ya Uf Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene No, se viene a mí El video que viene es a mí Ah, ah, ah ¿Me acuerdo, tío? Ah, ah, ah Ajá Ok B4 ¡Vale a mí! ¡Vale a mí! ¡Oh! ¡Este es mío! ¡Este es mío! Me matan eh. A mí me están a punto de golpear. ¡Oh! 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 Te voy a poner kitsune. A ver, probamos. Y ten en cuenta que los kitsunes que metiste hay, contándote a ti hay 330 millones. ¿A serio? Sí. Por eso es que está difícil eh. Será 4 contra 1 ahora. Vamos a sacar a... ¡Epa te abuela! Quédate. 1, 2, 3. Go. Listo. Empezado, 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 empezado. ¡Oh! 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 T 2. ¡1! 2rais! 1ve... 1. 1. ¡De 1,... 1station... 2... todo complicado complicado pero tal de algo si te puedo asegurar si si yo no pude ningún otro leopardo podría no claramente que no complicado igual es si men la fruta kitsune superar al leopardo en todo men velocidad resistencia daño o sea literal en todo ahora imagínate enfrentarte a cinco de esos el terror de hecho bueno voy a hacer el saludo y nada eso gracias por estar por comparte y dale 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 y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo si quieren conseguir una que es una gratis pueden unirse a mi disco que está en la descripción en el comentario fijado suscribiéndose donde el like al vídeo y bueno le dijo el canal de descanso en la descripción van no es canal el más transmite en twitch así que voy a dejar su canal de twitch en la descripción y la siguiente hasta la próxima chau chau